pero bueno eso ya si queréis objeto volatil objeto volatil vale que hay que hacer aquí cabe no a vale que hay que tirarse por aquí nos tiramos por aquí y ahora pillamos una de estas y ahora se queda de esta volaré wow 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 casi la lío easy let's go voy flying literal no, más para la derecha ahí let's do it ahora para el otro lado y ahora para este lado hala batta is ¡Gracias!